El Fantasma Errante Esto es Lo que es ahora El Palacio Postal O el antiguo colegio de San Indefonso Ah, si Bueno, si me escuchan Si, amigo, si Ah, miren, este Esto pasó Un jueves Un jueves en la tarde-noche Y éramos los últimos en salir Este Personas De hecho, este es un jueves Era un jueves de copitas Ya íbamos todos de salida De hecho, éramos los últimos Y al irnos a la escalera Uno de nuestros compañeros dice Dice Mira a la mujer que va subiendo las escaleras Y nuestra compañera De seguridad Dije que es encargada de De que ya no hubiera personal Dice Ahorita vengo, voy a ir por ella Ella iba subiendo la escalera Hacia el tercer piso Y cual fue su sorpresa Que dice que en el transcurso Cuando le iba Le iba corriendo Dice Que se le desvaneció Y pues se quedó Y al regresar con nosotros Dice No me van a creer lo que pasó Pero veo a la señora que va subiendo Y dice Pues no, se me desvaneció Y pues Dice no, pues Ya estás cansada Ya, no ¿Cómo puede ser eso? Con tal Ya no le dimos importancia Este En el transcurso Eso de la noche Sí En el transcurso de la noche Este En el segundo piso Hay una exhibición permanente Que se llama No sé si la conocen Gina y Nacho Que se llama Es la exhibición de Santos Vivientes No sé si la conocen No amigo No la conozco Así se llama Esta exposición permanente Que se llama Santos Vivientes Ok Bueno En el transcurso de la noche Este Uno de los veladores Iba siendo Subiendo el segundo piso Subiendo al primer piso Y dice que vio Un fraile Subiendo las escaleras Y dice Por lo manche Se llama gente Y dice Una especie de fraile Dice Pero pues Si a estas horas Está no hay gente Dice que subió Se subió Bueno así que A perseguir a esta persona Ajá Dice que se Que le Se metió En el área De A donde ya no hay A donde A donde no hay nada O sea Es como Una especie De De foro Ok No se tomó importancia Sí Dice que se volvió a salir Y que en esta ocasión Vio a la misma persona Entrar A donde iba a ser Esta exposición El área asignada Para esta exposición Pues cual dice Que fue Esa impresión Que se que Que vio a la persona Que se metió A esa área Y mandó a llamar Por el radio A su compañero Sí Y a la hora De entrar al área Dice Aquí tiene que estar Ha de ser Una persona Que se ha de ver Brincado O una de las O una persona De las que se haya Escondido O no sé Un ladrón Ajá Pero cuentan Que cuando entraron En este lugar Dice que sintieron Así Un aire helado Dice ¿A poco dejaron Prendidos Los mini splits? Dice Pues no Entraron Luego estaban Apagados Dice Cuando iban entrando En el primer salón Dice Pues no vieron nada Y cuando iban entrando Al segundo salón Dice Mira Volteó la cabeza Volteó la cabeza Dice Que volteó la cabeza La figura De Una de las figuras Que está aquí En la exhibición Dice Pero pues no Es una vitrina De cristal Con un mismo frail Dice Que cuando se le fue Acercando Dice Esta es esta Es esta Es esta persona La que vimos En el patio Dice Pues como Dice No Dice Es falta de sueño Dice Como Y bueno Y ya Dice que Ya después de eso Siguieron Cuando pasaron Al siguiente salón La puerta Se le cerró De golpe Como que si Como que si Lo hubieras azotado Ya Pues ahí fue Cuando se espantaron Pues se salieron Espantados Hacia Al siguiente salón Para salir Por la otra puerta Y entonces Por el radio Mandaron la llamada A los Uno de los policías Sí Que subieran Que porque Se había metido Una persona Bueno Cuenta el policía Que cuando iba subiendo Dice Al primer Ahí en la escalera Dice que abrió Al mismo fraile Y en el siguiente Corredor Dice Pues como No le hizo casos Si yo subiendo Ya cuando llego Con ellos Comentan Dice Acabo de ver Una persona Tipo fraile Sí En el corredor De abajo Dice como Yo también Vi a una misma Persona Así Pues a poco Se metió Alguien Una persona Dice el policía Hicieron un Rune No vieron No vieron nada Pero al poco Momento El policía Que se quedó Solo en la recepción Dice que En las mesitas De abajo En las de plata Baja adelante Es que cuando tú Entras hay como Una especie De taquillas Más adelante Hay unas mesitas Como si fuera Un restaurante Ajá Sí Dice que Veo una señora Así Una señora Conocido De época Sentada En la silla Ajá Dice que Se le fue Acercando Y en el momento De que se le iba Acercando Dice que La señora Se levantó Y le lanzó Un grito Que sonó Con eco Así El policía Con la policía Que sacó Su arma Con tal De apuntarle Pero fue Tanto su miedo Nacho Que no Que se paralizó Sí Dice pues ¿Cómo Es que estoy Viendo esto? Dice que La señora Se pasó El jardín Al siguiente lado Y desapareció De su vista Y entonces El policía Fue su Pálido Pálido Y dice No van a creer Lo que yo vi Acabo de ver Una señora Sentada En una de las sillas Aquí de las mesas Están las mesitas Como si Se levantó Y me gritó Y cruzó Y cruzó El jardín Y ya no Me atreví A seguirla Y dices Pues es que Nosotros también Nos espantaron Arriba Al poco El momento El área De la que bajaban Ellos El primer piso Se apagó La luz Como si alguien La hubiera apagado Ya no subieron Y hacer su rodilla Entre los policías Y los veladores Tú dices ¿Cómo nos puede pasar esto? Tal Pasó Nosotros llegamos En la mañana Y pues A nosotros Nos lo contaron Dice Pues fue así Fue de Pues yo no me la creo ¿No? Y cuenta Una de las curadoras Estaban armando La exhibición Sí Que muchas de estas Cosas que llegaron Que vienen en cajas Están malitas De hecho Vino un memo Con letras rojas Y chiquitas Que dice Cuidado Y de ahí te explican Que muchas de estas cosas Vienen de diferentes Partes del país Y para armar Estas cosas No saben Muchas cosas Ellos no saben Ni de dónde son Pero dicen Que muchas cosas De esas Están malitas Y cuál fue Su sorpresa Que a partir De que llegó Esta exhibición Sí A este lugar Dicen que Que sí Bueno Siempre ha habido Siempre ha habido Actividad paranormal Pero dice Que llegó esto Se incrementó Como que Como que Como si esto Fuera un detonante Sí Y entonces Una de las curadoras Dice Es que Una de las cosas Que tenemos aquí Están Tienen Malas vibras Están como Desarmonizando El lugar Exacto Como sabes eso Porque antes De venir aquí Una de las personas Que trajo Las cosas Dijo Tengan cuidado Con lo que Están sacando Vale Dice pues Como Si a mí Bueno Nosotros preparamos A celar Y todo Pero A las curadoras A las curadoras Pues si no Nunca nos dieron Ese Ese detalle Y menos De esa Y menos De la señora Que les comentó Eso No sé Cómo Cómo pasó Por qué le dijo Eso Pero si le dijo Cuando Cuando abran Las cajas Tengan cuidado Con lo que Están sacando Esta exhibición Es Son muñecos De cera Hay muñecos En caja Hay unas cabecitas Así Como Como de niños Así colgando Cadenitas O sea Son artículos Que aún No nos vienen Del siglo XVI Este Y pues Un día deberías De venir a ver Esta exhibición Nacho ¿Dónde está amigo? ¿Eh? ¿Está en San Ildefonso? En San Ildefonso Tú pregunta Por la exhibición De santos vivientes Santos vivientes ¿Es donde era La antigua escuela De medicina? Así es Lo que ahora Es el palacio postal Ahí donde estaba La de la inquisición Sí Exacto Este Y tú ves Ahí Hay cosas Hay objetos Que son Que son del siglo XVI A unos no saben Ni de dónde vienen Pero es una colección Ok Que Pues Sí Intriga mucho Y sí da mucho En qué pensar Porque me dicen Pues cómo Es que Esa Esa que te digo Las cabecitas de niño Parecen cabecitas de bebés Nacho Sí Pero Así unidas Así Un candelabro Ajá Pero Sostenida por Unas Cabecitas O sea Que ese Ahí dice Sigilo XVI Está medio macabro Yo la vi ¿Vale? Que está medio macabro ¿No amigo? Pues está Macabro Nacho Pero pues Tú cuando ves Esa exhibición Dices No Pues si te sacas De una ¿Por qué? ¿De dónde sacaron Tantas cosas? Claro Oye Pero es que Sabes que te preguntaba Que dónde era la exhibición Porque nosotros Estuvimos ahí Transmitiendo Una noche Fuimos verdad Y nada Hacer una Un directo Desde allá Y la verdad Sí Está espeluznante De día Se siente ¿No? Es un recinto Ya muy antiguo Edificios De la época De la colonia Muy 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 este Tantas historias Que Bueno Los muros Muy gruesos Es un edificio frío Ya de por sí Ya me imagino Lo que han de sufrir Los veladores De ahí Amigo Pues Si has visto Que cuando entres Hay muchas escaleras Que van para varios lados Sí Esa es una de las partes En las que más Hay este tipo De sucesos Esta exhibición Está en el primer piso Hasta el fondo En uno de los salones Grandes Ok Bueno Sí Me vayas de visitarlo Nacho Claro Para que tienes una idea Sí Oye Nachito Dime Antes que nada Este En este lugar Vinieron los de Hace tiempo Hubo Vinieron los de Azteca 13 Ya sabes A quién la refiero ¿No? Ah ya los conozco Sí Estos amigos ¿Y luego? Ellos Yo A nosotros Nos contaron Que Que no manches Nos Hasta Les dieron una espantada Pero bonita Pero Bueno pero Pero bueno Muy aparte de eso Nacho Sí Yo Yo también El motivo de mi llamada Era también porque El 21 de agosto Sí Mi compadre que trabaja en el sistema transporte colectivo metro Sí Nos hace una invitación A Keto Ajá Este Para mí está Hace un chabacano De hecho Ya le toca en su calendario Es 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 Cada año Que le dan su Su revisada A los pilares A los cimientos A las A las vías Y A él le toca El tramo de chabacano Ajá Esto me lo dijo El viernes pasado Este Nos está haciendo la invitación Nacho Sí Yo no personal Porque es el metro Ajá Y Y menos O sea Tú te imaginas Entrar de noche A uno de los túneles Y luego el chabacano Sí Qué espeluznante Oye Está formidable Ojalá se pudiera De hecho Esto es en la noche Porque en el día No se puede Claro Esos trabajos Siempre se hacen de noche Este Pues ahí está La invitación De mi compadre Para este Para este 21 del mes Que viene Nacho Es un viernes Nachito Este Buenas noches A todos Y ese fue Mi pequeño relato Bueno Buen relato Como siempre Mi querido Gustavo Calixto Muchísimas gracias Que tengas una estupenda noche Axel Axel Bienvenido ¿Desde dónde nos escuchas? Desde esa época Salisco presente ¿Qué nos quieres contar? Sobre Algo que me está pasando En mi trabajo Trabajo en un museo de cera Órale Qué bien Qué interesante Qué pasa amigos Qué pasa amigos Sí Es que Nos molesta una presencia Bueno Las figuras Se han movido De oposición Y El museo de cera Están muchas figuras Tanto el papa Juan Pablo Está el área de miedo Está Drácula El hombre lobo Está el ton John Lennon Muchas figuras La mayoría muertas Otras Mitológicas Ajá Y pues yo soy taquillista Y he encargado De limpiar las figuras Acomodarlas Y pues hace Cuatro días Tuve una experiencia Paranormal Que quedó grabada En las cámaras Del trabajo A ver Entonces A ti te toca Limpiar estas figuras Y en una de esas Estabas limpiando alguna Y se movió ¿O qué sucedió? Fíjate Que Eran como A las siete de la noche El museo cierra A las ocho Entonces Me mandaron Al área De mitos Y leyendas Donde está El hombre lobo Drácula Está Los asesinos seriales No sé si conozcan Al asesino Manson El de la familia Manson Sí, sí Este asesino Pues normalmente Está sentado Y Yo estaba limpiándolo Entonces Sentí Pues que me miraron A la figura Estas figuras No son Robotizadas Simplemente De cera Y cuando Empiezo a limpiar Al hombre lobo Me doy cuenta Que su mirada Cambió de posición Yo me asusté mucho Porque pensé Que como les digo Era algo robótico Entonces Me fui corriendo Y salí Y pues muy espantado Al día siguiente Esta misma figura Aunque estaba sentada Tenía su pie cruzado Izquierdo Cuando regresamos Ya no era su pie izquierdo Era su pie derecho El que estaba cruzado El dueño Y pues la gente El gerente Del monstruo Se sorprende Mucho Y me dice Que no es la primera vez Que pasa Este tipo de cosas De hecho El monstruo Debe ser De Guadalajara Pues tiene mucha historia De ese tipo De entidades Más que Las figuras Que se apoderan Las entidades Estas figuras Sobre todo De asesinas O de este tipo De monstruos En esta área Porque Como digo Como la figura Del Papa O de John Lennon O de Mario No tiene este tipo De eventos Pero solamente Las que Están como Que tuvieron Una vida pasada Tormentosa Si ¿Te refieres A Charles Manson? Si El de la familia Manson Es una persona Que pues Tenía su secta ¿Verdad? Si Oye Pero al momento De tu limpiarlas Si sientes Una diferencia Una energía Una atmósfera Diferente Cuando por ejemplo Estás limpiando A Marilyn Monroe O Estás limpiando A Charles Manson Como dice Entonces Si sientes Tu esta energía Diferente Si De hecho No recuerdo El nombre De este señor Que se se ha pasado Por payaso Que tuvo Asesinatos Casi a 240 niños No recuerdo Ese nombre Del payaso Muy famoso De Estados Unidos Si Él Y pues la de Manson Si Cuando las personas van De hecho Todos Dejan sus comentarios Y también Dicen que Esa figura De hecho A veces Cuando la gente Se ha tomado fotos Y se ve Que Este Esta entidad ¿No? Esta figura Cambia de posición De mirada Inclusive Una muchacha Cuenta Que fue tomada De su hombro Por esta figura Entonces Dicen que Más que nada Hay una entidad Negativa Que Pues No se Tiene este Ese tipo De magnitud Para que las figuras Se puedan mover O Cobren Como ese tipo De vida Oye Gacy Es el El payaso Pogo Y bueno Pues Asesino A hombres Jóvenes Se le cuentan Más o menos Unos Treinta y tres Y Fue en un periodo De los años Setentas Es Si Como le digo Son Más que nada En esa área De mitos Y leyendas Está eso Y yo Pues la verdad No quería ir a trabajar Pero pues Digo Es mejor Ir No tener miedo ¿Verdad? Claro Inclusive Una persona Que se dedica A ser como Límpes Y eso fue Al espacio ese Y tuvo como Una pluma Energética Y se levantó Este aparatito En cuanto Estuvo en frente Del payaso Y le digo De Manson De esta figura La pluma Detectó Energías Pues Ok Y es que no Es que a lo mejor En sí El muñeco De cera Tenga algo Es lo que representa No Nacho Y es que también puede ser Como con las muñecas ¿No? Que son Se les dice muñecas diabólicas Pero son el recipiente O sea que Alguna entidad Haya ocupado Precisamente Esa figura De cera Para estar alojada Ahí Esto puede ser Sí Les digo En Guadalajara Si Tienen Bueno Muchas personas A lo mejor Están escuchando Que son De aquí Donde Y pues Los que han ido A ver Este tipo De Eventos Y Muchos comentarios Les comento Que dicen Que cobran Vida Inclusive La figura No sé si conozcan A este asesino Serial Muy famoso Que Estuvo En Texas Donde se basaron De la masacre En Texas Y también Ese asesino Tiene Como símbolo Un machete Y dicen Que su muñeca Cambia mucho De posición Inclusive A veces Ven más abajo Su brazo Que el otro Y pues Es algo Que si nos dan miedo Porque el velador De hecho Llevan tres veladores Que desde noviembre Han renunciado Porque dicen Que No aguanta Han visto Este tipo De cosas O que los tocan En el hombro Cuando van a ver Sus rondines Sí Oye Pues entonces El hecho de renunciar Y ya varios veladores Significa Que no es algo De su gestión Sino que realmente Ocurre Y tú por ejemplo ¿Te quedarías Una noche Ahí encerrado Solito En ese museo? No Ya que lo que le pasó La verdad No Es que Es algo Que no puedes No sabes Cómo reaccionar O así Les digo Que yo sentí Muy feo La mirada De esta figura Y pues Me sugestioné Mucho Pero yo sabía Que cambió De posición Pues si no soy La primera persona Que relata eso En Guadalajara Es muy famoso Este museo Porque está pegado El de Ripley Y pues de hecho Mucha gente Cuando entra A esta zona De mitos y leyendas O la de asesinos Seriales Es cuando salen Muy tensos O cansados Dicen que se le roban Su energía Oye amigo Oye amigo Ese museo Es una réplica Del que está Aquí en la Ciudad De México Sinceramente No sabré Decirle Si es el mismo No Pero Deben tener Figuras Si de hecho Aquí en Guadalajara Está también Está también El panteón De Belén No sé si Conozcan Ese tipo De Sí Amigo Bueno Es que sabes Que lo interesante Del museo de cera Es que las figuras Ya por sí solas Dan miedo Porque como son Muy realistas De verdad Parecen una persona Pues viva Nada más Les falta moverse Como decimos Sí Hay personas Que no nos creen De hecho Ya van tres trabajadores Como yo Que Una muchacha Que trabaja conmigo Le tocaron su hombro Una figura Si no mal recuerdo La del hombre lobo También Son tan raros Las figuras Recién En el museo de cera Por Aniversario De la virgen Hicieron Una Como Una exposición De las vírgenes En cera Y la virgen De fátima Les lloró Y bueno Derramó Como ese tipo Dicen que era sangre Bueno Se emitió un líquido rojo Pero no me consta Que sea realmente sangre No sé si Lo mandaron a analizar O algo Pero esta virgen Lloró En el museo Ok Amigo Pues eso está Todavía más interesante Porque imagínate Generó lágrimas Que no se sabe Si es sangre Como tú lo dices O es agua O es algún líquido Que se escurrió Pero Lo misterioso Es que Hayan salido Ahí como Brotando De sus ojos No Si Esto si fue De hecho Televisado Y todo Pero No No Tóra mentiras ¿Verdad? Que tal vez Alguien puso Ese tipo Ese tipo de líquido Incluso Incluso La pena Hacer un recorrido Allá por Guadalajara Sí De rama sangre Sangre De estar De estar en este museo De estar en este museo De sección De sección De asesinos seriales Amigo De frediclo De frediclo El muchacho Y pues me llamó Como si hubiera caído Es que el muchacho De la historia De la posesión Había Había fallecido Con su hija Y su esposa Vaya Lamentable Pero Pues tendría Relación 8 Con lo que No es probable Pues es que Gina Sería mucha Coincidencia A algunos Le llamamos Sincronicidad Y amigo Muchísimas gracias Mi estimado Axel Gracias por tu llamada Y cuando vayamos Por allá Te vamos a hablar Sí Les agradezco Mucho Y más historias Que tenemos Órale Claro Pues más adelante Les agradezco Gracias Nacho Vámonos Con más relatos Hola Buenas noches ¿Cómo te llamas? Hola ¿Qué tal? Buenas noches Angelina Angelina Bienvenida ¿Desde dónde nos escuchas? Aguascalientes Perfecto Aquí vamos Aguascalientes Así es Con el Zoom Viva Aguascalientes Sí Viva Perfecto ¿Qué nos quieres platicar? Yo les quiero compartir La historia Que vivimos aquí en casa Con mi hija Mi hija es una jovencita Como en ese tiempo Tenía como unos 22 años Y siempre que yo salía de trabajar Y tardaba días en llegar a la casa Ella me decía Que sabes que mami Siempre me espantan Siempre en las noches Que tú no estás aquí Alguien llega Se para al lado de la cama Me deja la cobija Entonces Pues yo le decía No eso A lo mejor tienes pesadillas O estás soñando Deberías de encomendarte a Dios Deberías de persinarte Y ella siempre me decía Es que cada que me persino mami Siempre me atacan más Entonces Yo ya la empezaba a notar A ella más ojerosa Más cansada Y yo le decía Hija ¿Qué te pasa? ¿Por qué no duermes? Ay mami Dices que siempre Todas las noches me atacan Pero yo Yo dije Ay A ver Estar este Enajenada Con algún programa Alguna película ¿No? Sí Entonces En alguna ocasión Platicando con Con una tía Que es cristiana Le platiqué todo el asunto De mi hija Y me dice ¿Sabes qué? Dice Ella necesita que le hagamos oración Y que le hagamos un desalojo Entonces Pues yo estaba así como Pues ahora sí que Ignorante en el tema Porque pues uno nada más Te encomienda a Dios Y pues hasta ahí ¿Verdad? Sí Entonces Invitamos aquí a la casa A la tía Y a un pastor El pastor ya cuando Me dijo mi tía Te lo voy a comunicar Y platícale ¿Qué está pasando en tu casa? Entonces ya cuando me comunican Con el pastor Le digo ¿Es que sabe qué? Digo Es que mi hija siempre dice Que en la noche llegan Y se le paran a un lado Y todo Le platiqué Que le jalaban la cobija Que lo más grave Fue que en alguna ocasión Le intentaron ahorcar Pero pues yo era incrédula Yo Este Tristemente O lamentablemente Pues yo no le creía A mi hija Entonces El pastor me dijo Que tenía que comprar Un aceite extra virgen De oliva De oliva Sí Sí Entonces cuando ya llegaron Ah para esto Le digo a mi hija Le iba a terminar Su prepa Le digo ya mañana No vas a ir a la escuela Porque va a venir mi tía Y vamos a tener mi cita Pero haga de cuenta Que le dije una Una grosería No sé Un insulto Porque se para Y molesta Y me dice No ¿Cómo crees? Yo me tengo que ir a la escuela Pero así agresiva Agresiva Ella no es así Decimos bien prendida ¿No? Sí 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 Así haga de cuenta Que le dije algo feo ¿No? Sí Sí Entonces Ese día en la noche Me dice Quédate a dormir conmigo Porque tengo miedo Ah No pasa nada Y ya Entre pláticas Y pláticas Pues se quedó muy dormida Otro día en la mañana Gracias a Dios Se le hizo tarde Y ya no alcanzó A levantarse Para ir a la escuela Y ya para eso Ya en la tarde Llega el pastor Con mi tía Y estamos entonces En la sala Y mi hija se le quedaba Viendo mucho al pastor Ajá Y se empezaba a reír Pero era una risa Muy burlona Entonces Ya cuando empezó Ella a reír Se dice el pastor ¿Por qué no hacemos Una oración Antes de De seguir con la plática? Oye amiga Pero aparte Aparte la risa La notabas tú Como que Era Fuera de ella ¿No era normal en ella? No Es que No era No había motivo Para que ella se riera Ok Estábamos tentados Ellos iban llegando No tenían Un momento De haber llegado a casa Se sentaron en el sillón Y entonces Ella lo veía El señor se le quedaba Viendo a mi hija Y ella lo veía Y se agachaba Y se reía Pero como burlándose Despacito Ajá Entonces pues eso ya Fue así como Pues no había motivo Para que se riera Para que se riera Para eso Dice el pastor Bueno dice Pues antes de seguir La plática Vamos a hacer una oración Y ella nos pone de pie Y le dice a mi hija Levanta tus brazos Al cielo Levántalo lo más que pueda Ajá Y ya mi hija Levanta los brazos Pero riéndose Burlándose Cuando mi hija Levanta los brazos Empieza a bailar Se empieza a contonear De un lado a otro Y se empieza a reír Ajá Entonces el pastor Empieza a hacer una oración Y se le queda viendo A mi hija Le toca la frente Y el pastor Empieza a hablar En voz alta Y empieza como a gritar No me importa Quien seas No me importa De donde vienes Tú no perteneces aquí Cuando él empieza A hacer eso Le pone la mano En la cabeza Y mi hija Empieza a reírse Pero una carcajada Que se lo juro Que porque lo vi Lo creo Sí, sí Creo que existe eso Mi hija Se empieza a tambalear Mire, le cuento Y otra vez quiero llorar Porque de verdad Fue tan feo No te preocupes, amiga Estás en confianza Aquí con tus amigos Muchas, muchas gracias Muchas gracias, mi hija Y se empieza mi hija A tambalear Y lo empieza a retar Con la mirada A mi hija Mi hija De estar riéndose Sí Lo empieza a retar Con la mirada Pero en ningún momento Bajaba los brazos Ajá Entonces entre mi tía Que es cristiana Y el pastor Empezaron a hacerle La unción del aceite Sí Hablando en un Yo podría decir que en lenguas Porque era Pues un idioma Que pues yo nunca había escuchado Ajá Entre ellos hablaban Oraban, oraban Gritaban Entre ellos más oraban Entre más pedían Luz Pedían Sanación Desalojo Todo eso Mi hija empezaba a gritar Pero era una voz Cavernosa Sí Eran unos gritos Que le salían Como del pecho Pero Haga de cuenta Como que los mezclaba Tu voz Con Como con un Con no sé Un animal En brava No sé Pero era una voz Cavernosa Que se burlaba Que se reía Sea a lo que te refieres Amiga Se oía como si alguien Estuviera hablando A través de un tubo Exactamente Sí Sí, sí, sí Así era un Una voz hueca Así como Pero fuerte Sí En ese momento Que le empiezan a untar El aceite de oliva En las plantas De las manos Y en la frente Ajá Empieza a gritar Pero de verdad Se lo prometo Que la boca Se le abrió Más de lo normal Sí Era una boca Que porque Lo he visto en las películas Créame que era algo así Ajá Cuando ella empieza a gritar A gritar Empieza a querer vomitar Pero en ningún momento Bajaba las manos Ajá Cuando ella empieza A gritar Y a vomitar El pastor gritaba Más fuerte En nombre de Cristo Jesús Tú no eres de aquí Retírate Vete al lugar Que te pertenece Ajá No sé Era como una Una pelea Entre los gritos del pastor La oración de mi tía Y los gritos de mi hija En ese momento Cuando ella se desvanece Hasta el suelo Porque de estar de pie Gritando Y bramando Así como Bufando Ajá Se desvanece Hasta el suelo Cuando cae al suelo Empieza a vomitar Espuma Pero era una espuma Espesa Sí Pero era bastante espuma La que empieza A vomitar Cuando ella está Vomitando esa espuma Pues estábamos Aquí en casa Era mi hija Mi mamá Mi papá Y yo Y aparte las dos Visitas Ajá Nosotros tres Estábamos en oración Así lejos de ellos Tres Porque éramos Tres y tres Cuando ella Descae al suelo Y empieza a salir Esa espuma Espesa Blanca Blanca Espesa Por su boca Sí Se empieza como A desguanzar Así a desvanecer Y queda así como Como desmayada Pero en ese momento Empieza un olor Fétido Espantoso Por toda la sala Que venía de con ella Y el pastor Empezó a Hacer Oraciones Y hablar En idiomas Mi tía Que le comentó Es cristiana Ella empezaba A patalear A pisar Así el suelo Horrible Eran Pues muchos Idiomas raros Que entre ellos Se decían Este Cuando eso pasa Mi mamá Pues va y limpia Mi hija Porque mi hija Queda entre Entre la espuma Su cara Entre el suelo De la espuma Y ella Mi mamá le empieza A limpiar su cara Cuando mi hija Se endereza De verdad Se lo juro Ya no tenía ojera Ya el tono De su piel Ya era rosadito Normal casi Sí, sí, sí Pero ella quedó Como en posición Fetal llorando Y lloraba Y lloraba Entonces Pues yo ya la abracé En eso que yo La voy a abrazar Se viene como Un aire helado Entre Entre ella y yo Y hice como La expresión De como De escalofrío Sí Pues para no hacer El cuento largo Ya abracé A mi hija La limpiamos Pues yo estaba Llorando con ella Porque pues Fue muy impresionante Todo lo que Todo lo que Escuché En ese momento Pues ya Pasaron que le gustó Unos cinco O diez minutos Que ya Mi hija se recuperó Ya empezamos a hacer De oración Ya todos más tranquilos Y mi tía Se agarró llorando Pero era un llanto Muy desconsolador Pues era Ahora sí que todos Estábamos llorando De miedo De todo lo que Lo que estaba Se estaba viviendo Ya que pasaron Esos minutos Dice el pastor Este Nos hace así como Como la feña Aparte Que si se podía salir La niña De la casa Entonces le digo A mi hija Oye ¿Sabes qué Fanny? Porque no te vas a tener Un refresco Para invitarle Pero ella nos veía Con cara De qué pasó Porque Pues ella no O sea Perdió la noción De todo Entonces Se sale Ella La mandamos A que se salga De la casa En eso el pastor Sigue haciendo Una oración más fuerte Y empieza a ungir Con sus manos El aceite de oliva Por las paredes La casa Su casa Gracias Es de dos pisos Entonces Al momento que sube La escalera Y empieza a ungir Y a orar En la parte de arriba Que no había nadie Se escucha Como ¿Qué le gusta? Como unas 20 30 gentes Corriendo para todos lados Se escuchan El montón de pasos Que Corrían para todos lados En la parte de arriba Y él empezaba A gritar Ustedes No son de aquí En nombre de Cristo Jesús Retírense A donde les toca Al abismo O sea Empezó a decir Muchas muchas cosas Si los reprendió Si reprendió Exactamente Pero en la parte de arriba Era así Horrible Entonces Baja el pastor Pues ya como Como desencajado De su cara Y nos dice Este ¿Quién duerme En la habitación De la derecha? Le digo No pues yo A veces con mi hija Me dijo Es donde está más cargada Dice De ahí viene todo Ay Dije Pues es que si Yo nunca había visto nada Y pues mi hija La que me decía Mami Es que en las noches Se paran al lado de la cama Yo Ay no Le digo Este está soñando Yo siempre Pues nunca le creí O sea Tristemente Cuando le cuentan Cuando le cuentan a uno Esas cosas Pues uno dice Ay seguro Vi una película O seguro Le contaron Pero Pues muchas veces Son ciertas Son situaciones Que realmente pasan Y a los que la vivimos Lo creemos Para esto Me dice el señor ¿Y quién El pastor Me dice Y quién Dime en la habitación A la izquierda Le digo A mi hijo Me dice Suba Y apague Todos los aparatos O sea El pastor No tardó Ni cinco minutos En subir A hacer la oración Ahí arriba Y cuando subí Todos los aparatos Electrónicos Estaban prendidos El El Juego de El juego De De mi hijo Y su Componente De música Tenían las carolas De los discos Salida La teleprendida O sea Todo estaba prendido Sí Entonces pues Si me dio mucho miedo Subí Tuve que desconectar Todo Porque ni siquiera Me cicharon Hacía nomás Desconectar La fuente principal Y ya Todo se apagó Sí Entonces Cuando ya Este Antes de que llegara Mi hija Dice el pastor Que era Un demonio Que traía ella Y que lo traía Muy este Arraigado Dice El aire frío Ah porque me dijo Que Que Porque cuando Abracé a mi hija Brinqué Le dije Es que sentí Como un aire frío Que me dio mucho Mucho frío Me dice Ese era un aire Era de un demonio Que traía tu hija Y era el demonio Del principio Tu hija A lo mucho Dice En un mes más Te irá a quitar la vida Porque los demonios Estaban atormentando Tanto Que ella ya llevaba Meses sin dormir Eran unas ojeras Pero profundas Y pues Vuelvo a lo mismo Uno a veces Es ignorante En ese tema Y pues Siempre hay que Buscar ayuda De verdad Siempre hay que Buscar ayuda Claro que sí Gracias a Dios Eso ya pasó Como unos Que serán Cuatro años Y pues Siguen a sus Sandas en la casa Siguen Tenemos aquí Como Visita de más Porque pues No se quieren ir Luego de repente Se ven sombras Tenemos un Duendecillo Por ahí también Aquí en Aguascalientes Aguascalientes Es como tierra de duendes Ajá Entonces pues sí Aquí hay uno Que luego da Lata Están volando Los zapatos O luego de repente Se dice Que mueven Trastes Pero pues Se acostumbra Uno a eso Ay amiga Pues Que te digo Una historia Impresionante Nada más Te quisiera pedir Que No te acostumbres No te acostumbres A vivir con eso Porque Vuelve a agarrar Fuerza La manifestación Vuelve a agarrar Fuerza Y se dice Que cuando El demonio Es expulsado Y se va Si en un momento dado Regresa Y ve que la casa Está limpia Dices yo soy de aquí Y regresa Cuando digo limpia Me refiero A que no hay Ningún resguardo No hay nada Que Que le impida regresar Y si regresa Regresa más fuerte Entonces yo te quiero pedir De manera muy personal Porque me impactó Tu relato Te quiero pedir Que no dejes de orar Que no dejes de De armonizar tu casa Pon alabanzas Traten de no pelear Hay que mantener Todo muy limpio Porque sabes que En serio En serio Esto que tú viviste Me impresiona Me impresiona Sobre todo porque Fue de un momento A otro Que ustedes decidieron Bueno pues ya Vamos a hablarle A mi tía Y mi tía Habló con el pastor Y si no lo hubiera Y si no lo hubieran hecho Amiga Si Si es cierto No No me quedo Si mi hija No caes Que me vuelvo loca Así es Entonces Es importante Que no dejes Que esto vuelva A tomar fuerza Que no te olvides De hacer oración Acuérdate De que aquí Se recomienda Lo que nos dijo Dijo Esto no tiene con una Hay que darle seguimiento Hay que ser más fuertes En oración Pero pues Típico mexicano ¿Verdad? Ya uno cuando ve Que se solucionan Las cosas Que ya estuvo Sí Ya Ya fue Correcto Sí Pues es contra Lo que hay que combatir Es lo que hay que luchar Amiga Acuérdate que aquí Se recomienda mucho El Salmo 91 Pero yo siempre les digo Que del Salmo 91 Hay que entender Sus palabras Dice El que habita Al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del Omnipotente Esto que significa El abrigo del Altísimo Es estar bajo oración Es estar siempre Esperando que el Señor Te proteja ¿No? A ti y a tu familia Sí Entonces no te salgas de ahí Porque si te sales Puede ser peligroso Hay que Hay que hacer Mucha oración Amiga Créame que fue una experiencia Tan Tan fea Tan Tan este Paranormal Claro Increíble Que Yo le pido a Dios Que no me la repita De verdad Se lo juro Pues hagan oración Juntas De verdad Te lo digo en serio Amiga Porque hemos tenido Testimonios De gente De gente que Como tú lo dices No Ya Ya se solucionó Órale otra vez No Esto ya no puede volver Porque si vuelve Va a regresar Muy fuerte Hay que impedirlo Hay que impedirlo Y la manera Pues es un tanto sencilla La verdad es que Que las cosas Las cosas No se nos dificultan Cuando entendemos La razón de ser Entonces Yo te sugiero Amiga Que junto con tu hija Con tu mamá Con los que habitan En esa casa Hagan oración Para que siempre Les proteja Claro que sí Gracias Muchísimas gracias Gracias por habernos Compartido Esta dura experiencia Horrible Sí Muchas gracias Y pues saludos A toda la gente Desde acá de Aguascalientes Que estés muy bien Amiga Muchísimas gracias Gracias Buenas noches Hola Buenas noches ¿Cómo te llamas? Dejando ¿Desde dónde nos escuchas? Estoy hablando Acá de Culiacán Culiacán Sinaloa Presente Y nos da muchísimo gusto Para comentar Un relato Que me pasó Como yo Un chico Reidero Ok amigo O sea que yo Estaba en Monterrey Sí Yo vengo de México Ahorita Pero yo vivo Yo radico aquí En Culiacán Sinaloa Ok Perfecto Pues yo Son 24 horas 38 72 horas Que trabajo Wow En el transcurso De aquí De Del río Guanajuato Para acá Ahí por mi ruta Hay un punto Que se llama Palo Verde Ok En Guanajuato Pues Sí Pues bien Me quedé bien Del mirado Tío Por favor Más que la verdad Pasé por ahí Como a las 11 Y media De la noche Y hay Un punto Que vi Con el punto De la poquianchi Algo así No sé Si Si Sí Ah bueno Está Palo Verde Y está Y está La tienda La poquianchi Y no me van a creer Que me aparecieron Dos personas Media carretera A las 12 Y media De la noche Ah Andale Oye Y las vistes Iban caminando O flotando Sí Blancas Blancas Flotando Flotando Sí Flotando Pero como yo traigo a mi esposa Por un lado Pues No me quise parar De repente Las mire Sentadas Mi esposa venía En el camarote Estornida Y de repente Las mire Juntos Juntos A ellas No me pare Para nada Para nada Me pare Y lo que Yo le pegué Pedal Al acelerador Dije No Pues yo traigo Una carga muy delicada También Pues yo también No podía pararme Pues Sí Y estaban Dos muchachas Dos mujeres Vestidas De blancos Ahí Ahí En Palo Verde Ahí En Guanajuato Como le digo Ahí En la sienda No sé Si ha oído Usted La sienda De las ¿Qué han sentado Que leí Que usted trae? Sí Claro Ah bueno Y le pedaleé Y cuando menos Pensé En el espejo Retrovisor Que traigo Aquí arriba De mi trailer Mire Para atrás Al camarote Y venían Dos señoras Sentadas Dos muchachas Sentadas Ahí Ahí adentro Del camarote Ahí arriba Híjole amigo ¿Qué hiciste en ese Momento? No ¿Por qué iba a hacer? Ahí ya me paré Pero ya más Más adelante Me paré Volviendo atrás Y me hicieron Mi esposa Y ya La señora Estaba Desaparecida Los muchachas Y yo Le estoy hablando Desde que estaba Ahora La mano Peluda Desde que Estaba Con Amor Si Juan En paz En paz Descanse Yo Me comunicaba Muy seguido Con él Si Yo trabajo De línea De frontera A frontera Cuando no es México Mexical Tijuana En celada La baja La paz Todo eso Yo camino Todo eso Ok amigo Un trabajo Muy pesado Si Muy demandante Si Y este Pues me paré Más adelante Y no apague El motor De mis trailers No lo apague Y lo que Lo estacioné A la haría En la carretera Y Para revisar A mi esposa Pensé que le habían Hecho algo Pues Porque mi esposa Viaja conmigo También Mi niña Están En Culiacán Ahorita Yo ahorita Vengo Para acá Para Monterrey Si Y Le hablé A Mi esposa Se llama Sonia López Rodríguez Un saludo Y le hablé ¿Cómo estás Mija? No Bien ¿No me dejaste De dormir? No Ya le expliqué El caso Bueno Me vengo Yo Más adelante Pasando El punto De Esquinapa Si Ahí se me volvieron Aparecer Otra vez A las muchachas En mi traje Oye amigo ¿Y qué apariencia Tenían? ¿Cómo se veían ellas? Estaban vestidas De blanco ellas Ok Y a gente mayor Gente mayor Gente mayor No estaban De que Engeniera Y de engeniera Y a gente mayor Pero dos vestidas De blanco Como ¿Qué tal mayor Amigo? Serían como Los 60 70 años Más o menos Ok Ok O sea que Si les pudiste Ver el rostro Y allí Y allí Si me dio miedo A mí Tuve que pararme En No se me Conocan Un punto Que se llama Mi unión Y no lo No pero Entonces ahí Te paraste Ahí Ahí No Ahí Ya tuve que Transmucharme Yo Y dije No 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 quiero Seguir con Esas Misiones Y porque Podio Guardar A lo mejor Mato a mi Señora Me estrello No Ahí Me quedé A dormir Si A levantar Mi esposa Venía Venía sentada Ella conmigo En el asiento Y aún así Ella venía Del copiloto Conmigo Y la señora Venía En el En el camarote Ahí conmigo Y yo la venía Viendo Por el espejo Pues Ajá ¿Tu esposa No las vio? Mi señora No Yo las venía Viendo Por el El espejo Retrovisor Que traigo Adentro De la cabina Del camión Ajá Si Yo creo Que tomaste La mejor Decisión Si Si Porque dije Yo no 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 Yo con Esas decisiones Que vengo Viendo Dije Me voy a Estacionar Me voy a Parar Traigo Una carga Muy delicada Y Pues Con perdón De la palabra De darle Pues dije No Mejor Me estaciono En mi Unión Claro Antes de llegar A Manaclar Si Si Para que exponerse Y Y ahorita Que vieron Que Que Trenido Radio Estaban Oyendo La Mano Peluda Pues Yo me Comunicaba Mucho Con Ramón Sabes Que Para Descarse Así es Amigo De ahí De la Mano Peluda También Bien Claro 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 Si Y Ahorita Vengo Llegando Aquí A un Punto Que Se Llamamos De Soma Si Y Estoy Comunicándose Con Ustedes Pero Ya Esa Imagen Me Dije No Está Viendo ¿Qué Motivo? No Les Voy A comentar Un Poquito Más También No Sé A lo Mejor Cómo Este Asunto Hace Hace 44 Anos Falleció Mi Papá Yo Llegó A mi Viejito Aquí En Culiacán Aquí En Costa Rica Es Un Punto Que Se Llamamos Costa Rica Sinaloa Si Amigo Que Paz Descanse También Tu Papi Media Hora De Culiacán Para Acá Para Viendo Para Sur Yo Llegué Con El Trailer Lo Estacioné Pegado Aquí A la Casa Y Habíamos Secutado A Mi Viejito Si En La Noche Yo Le Dije A Mi Esposa Vamos A Comodarnos Dije Dormemos Aquí En la Cabina Del Trailer O Quieres Ir Con Mi Am Adentro Bueno Me Dije Pues Tú Sabes Pues Yo Quisiera Descansar Bajarme De La Hacienda Aquí El Trailer Y Extenderme En Algo Duro Ahí Que Piso Lo Que Sea Yo Los Rillones Ya Siento Que Llego De Tanto Pensado Es Que Trabajo De 32 Hora Diaria Pues Donde Me Mandan Los Días O Las Hora Que Haga Yo Mi Camila Tanto 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 Sí. Yo sentí una presencia de mi papá. Oh, te andaba cuidando, amigo. Ah, ya lo ves. Sí, sí, sí. No, y tengo muchos relatos para usted. No más que en cambio no puedo comunicar con usted, pues. Es que le iba a comentar otro relato que me empapó a cerca Borca Funora. ¿Qué ocurrió? Una vez llegué con mi trailer allí, yo tengo una docena de trailers, pues. Sí. Me está yendo bien, pero, pues. Llegué a Caborca, Caborca Solora, un campo que se llama Zancor, que cargué uva. Sí. Para llevarlo para transportarlo para México. Y a mí se me había fregado el refrigerador del trailer, pues, el termo, pues. Sí. Y, pues, le quedé ya a las horas como dos o tres de la mañana allí. Ajá. Echándole recalmica allí al termo allí, a la refrigeración del baile para la uva, para para la refrescada. Ok. Y toda la gente salió del empaque. Entonces, dejé un ratito yo mi trabajo allí de arreglar el termo, tanto de la refrigeración del termo, y me caminé casi como unos treinta, cuarenta metros allí entre los matorrales, pues. Ajá. Y, pues, al final, con talones, como, luego, pulgarte entre encima a los otros, pues. Y, pues, me senté, y, en cuanto me senté, me parecía un perro negro también, con los ojos colorados negros, los rojos, los ojos. Sí, sí. Ok. Yo traigo la lamparita. Ok, sí. Y, pues, yo lo miré como un perro cortomuna y corriente, le dije, sáquese para allá, policía. Y el perro ahí estaba gruñéndome. Tres veces, me agarré un parejón, y le tiré con él, y el perro se fue. Pero antes de eso, ya cuando el perro se fue, me levanté para el trailer otra vez, y no me va a creer. ¿Qué pasó? Ahí está mi padre de Dios, que no me deja mentir. Sí, amigo. Adentro del empaque andaban todos los montacargas, prendidos. Hombre. Prendidos. Y no había gente trabajando. Ándale. A las dos, tres de la mañana, ¿quién iba a andar trabajando ahí? Pues sí, ¿no? Fui y le hablé al patrón, a José, José Cruz, se llama el patrón ahí. Sí. El que me estaba dando la, cargando la uva. Sí. Ajá. Ajá. Una locura. Tres montacargas y era una locura. Que andaban moviendo solo los montacargas. Ajá. Ajá. Qué increíble, amigo. Ajá. Oye, amigo, ¿y cómo te reconocen tus compañeros del volante? ¿A mí? Sí. El tío. El tío. El tío. Oh, muy bien. Un saludo del tío para todos los amigos que ahorita nos están escuchando. Claro. Claro que sí, que están pendientes. Eh, yo me llamo Alejandro Zamora González. Claro. Trabajo en mi línea en lista. Ok. Pues ahí está. Un saludo para todos los amigos, colegas de Alejandro del tío, que están también seguramente diciendo, oye, a mí me pasó lo mismo ahí en ese tramo de la carretera. Amigo, pues nos va a gustar mucho que más adelante nos volvamos a contactar, ¿no? Para que no sea la última vez que charlamos. Ojalá y entre mi comunicación para con ustedes. Claro, pues tú nada más dices rana y nosotros brincamos. Claro. Así que pues vamos a darle oportunidad a una persona más. Muchísimas gracias. Igual, pásenla bien. Que estés bien. Saludos, Alejandro. Que Dios te los bendiga. Igualmente, amigo. Igualmente, amigo. El fantasma errante.